El momento del cine, Asimha, es un momento muy esperado, no sabés Héctor, la cantidad de gente que me dice qué lindo este bloque de cine, cómo me interesa, cómo ilustra el programa. Bueno, muchas gracias, me ponés muy contento. En realidad la idea era esta, la idea era mostrar a la gente algunas cosas que tienen que ver con el arte y los judíos, en mi caso específico el cine. Y yo estaba contando la vez pasada de la primera película que relanzó el cine, que fue una película de Georges Méliès, el caso Dreyfus, en 1898, la película muy cercana al hecho. Para esta semana traje una película de 1920 que toca un tema mítico dentro del judaísmo, que es el golem. El golem es un personaje mito, es un mito creado en Praga por un Rebe, o sea, la historia de un Rebe que creó un muñeco arcilla al cual le dio vida, Rebe Levi de Praga. Este personaje, o este muñeco arcilla que cobra vida, fue creado por el Rebe para defender a los judíos de una ordenanza del príncipe del lugar, que era contra los judíos, por supuesto. Y después este muñeco arcilla se revela contra su creador. Esto es una metáfora, ¿no?, del hombre rebelándose contra Dios, el hombre puesto en el lugar de también creador de vida. Y bueno, Paul Benneger es el director de esa película, de 1920, es uno de los films clásicos del expresionismo alemán. Te propongo, Héctor, ¿qué te parece? Ver ese extracto de la película que hemos seleccionado, y después volvemos y la seguimos comentando. ¿Te parece bien? Adelante, director. Adelante, director. Adelante, director. Adelante, director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!